hola amigos de zona de pits yo soy tani posada y hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que vamos a hacer en este receso de las categorías automovilísticas que va a pasar con el canal que vamos a hacer durante este resto de noviembre diciembre parte de enero etcétera etcétera entonces sean todos bienvenidos a esta charlita de lo que vamos a hacer en zona de pits que esperamos que a eso ha ayudado Y bueno chicos, como les dije, se llegó al final de las temporadas, ya terminamos NASCAR, sus tres divisiones, terminamos la Fórmula 1, terminamos la WEG, terminó Indie. Creería yo que hemos finalizado todas las categorías, o su mayoría de categorías a nivel mundial, deportivas automovilísticamente hablando. Y se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Estoy van a tomar un descanso? Bueno, realmente no nos pensamos tomar un descanso, tal vez no muy largo, tal vez sí, pero no muy largo. Tal vez una semana, tal vez no. Es algo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la idea es que el canal siga creciendo, la idea es que el canal siga ganando suscriptores, que el canal siga siendo un método de informar a las personas de lo que va a pasar. Entonces, vamos a hablar de lo que vamos a hacer durante este receso. Primero que todo, vamos a seguir informando de las categorías a nivel internacional, sus movimientos. Es decir, las series son de NASCAR, que por ahí ya vamos preparando información para lo que van a hacer. Los equipos, como van a estar en 2023, cuáles son sus nuevos pilotos, cuáles son las nuevas rivalidades que se puedan presentar, sponsors, etcétera, etcétera. Lo hicimos el año pasado, este año también vamos a hacer. Creería de lo que está en una sílisis un poco más fuerte. Como ustedes saben, la llegada de Kyle a Richard Childress, ya hay teóricamente dos sponsors confirmados. El tema de Reddick, que está como callado en tema de sponsors. Los sponsors que tenía no eran de él, eran de Richard Childress Racing. Y en el adelanto, algunos ya cogeron a otro, van a seguir con Kyle. Entonces, esto está callado. Los pilotos que llegan de XFIRITY, etcétera, etcétera. Entonces, el cubrimiento lo vamos a hacer. En más, planeamos hacer videos donde informemos cómo van a quedar los equipos, sus pilotos, posibles sponsors, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, vamos a tener esa información. Lo mismo con la Fórmula 1. Quienes son sus pilotos, quienes llegan, quienes se van, qué sponsors, etcétera, etcétera. Digámoslo así, la sílisis de la Fórmula 1 también la van a encontrar aquí en el canal. Indy, como ustedes saben, se va a empezar a traer información de la Indy a partir de la próxima temporada. Entonces, vamos a empezar a trabajar en qué pasa la Indy, qué va sucediendo. Y también lo vamos a tener aquí en el canal. Se avecina la llegada del web, se avecina la llegada del MotoGP, se avecina la llegada de varias competencias a Zona de PIX. Entonces, van a empezar a ver videos variados sobre ese tipo de categorías aquí en el canal. Y les vamos a empezar a mostrar cómo van a ser nuestras intros, cómo van a ser nuestras presentaciones, etcétera, etcétera. Para que ustedes, digamos, se vayan familiarizando con ese tipo de categorías. Y también quiero hacerles la invitación. Si ustedes conocen de una persona que le gusta ese tipo de categorías, pues les inviten a que nos sigan, a que nos vean en Zona de PIX, que se suscriban al canal. Para que también puedan disfrutar de la información que les empezamos a suministrar por medio de este canal. Por otro lado, como ustedes saben, venimos trabajando con Zona de Memes. Hace rato que no subimos videos de Zona de Memes. ¿Por qué? Porque yo quiero que el canal se enfoque en algo de animación. Entonces, quiero que la animación de Zona de Memes sea un poco más caipatruzca. Es un proceso lento, como ustedes entienden. La animación es un proceso de aprendizaje, ya estamos en ello. Y la idea es que los memes de Zona de Memes sean propios de Zona de Memes. Y que sean cocosos. Y traer algo de, digamos así, de diversión. Que de alguna u otra manera, Zona de Memes nos dé su perspectiva de las competencias de una manera divertida. Entonces, venimos trabajando en eso. Posiblemente en este tiempo les mostremos un avance. O les mostremos algunos resúmenes, etcétera, etcétera. Para que ustedes se puedan familiarizar. Y en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Se presentó lo que es Zona de Pits Gaming. No sé si de pronto alguno de ustedes ya lo vio. Los invito a que se suscriban también a nuestros canales en redes sociales. Si se entienden de lo que va pasando. ¿Qué es Zona de Pits Gaming? Zona de Pits Gaming va a ser un espacio. Donde vamos a compartir con ustedes la información que suceda en el mundo gaming. ¿Sí? En especial. Y creo que esto quede claro. Del mundo automóvilista. ¿Sí? Entonces, entra Forza, entra Gran Turismo, entra Nets4Speed. Por cierto, de Nets4Speed tenemos que hablar. Se viene una nueva entrega. Y queremos hablar desde varias perspectivas de ella. Los NASCAR, Heal, NASCAR Unleashed, etcétera, etcétera. Con sus actualizaciones, con sus DLCs, etcétera, etcétera. Para estar más informados. Los videojuegos de la Fórmula 1, del Rally, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que Zona de Pits Gaming cubra esa información. Aparte, no va a ser solamente de cubrimiento. Vamos a hacer Lives. Por Facebook, no sé si por YouTube. Podría ser una opción. La estamos revisando. Pero vamos a hacer Lives. Para que ustedes puedan interactuar con Zona de Pits. Vamos a jugar. Vamos. No, yo les advierto. No esperen que yo sea un mago. No esperen. O que yo gane todas las carreras. O si es un juego normal. O un juego. No sé. Clásico o algo así. No esperen que seamos los cracks. Que le vamos a ganar todas. No, no, no. No esperen más bien un proceso de aprendizaje como si ustedes estuvieran durando. ¿Sí? Porque el hecho de que nosotros disfrutemos de los videojuegos no quiere decir que seamos los super cracks. Entonces, en la primera partida vamos a rescatar el videojuego, ¿no? Y es un espacio para que ustedes interacen con nosotros. Para que conozcan Zona de Pits. Para que hablen. O nos den sus opiniones. De las temporadas. De lo que se viene. De lo que pasó. Entonces, lo vamos a hacer. Por ahora está confirmado. Va para Facebook. No sabemos si lo vamos a hacer en Instagram. Eh, perdón. En YouTube. Posiblemente. Pero es un espacio que apenas se está construyendo. Y esperaría yo que esté presente para mediados de diciembre. Esperemos que las obras salgan bien. Y que para ese espacio. Para ese momento. Ya podamos empezar con los Likes. El canal. Lo va a seguir administrando Zona de Pits. Va a ser una subdivisión. Como el de Zona de Memes. Entonces, no vamos a crear cuentas extra. Ni nada. No. Todo lo vamos a manejar por medio de Zona de Pits. Pero. Esta subdivisión. Llamada Zona de Pits Gaming. Va a transmitir justamente videojuegos. Vamos a hablar videojuegos. Etcétera, etcétera. De hecho, ya tenemos información. Que hemos lanzado en Facebook. Twitter. Instagram. De algunos videojuegos. Algunas situaciones. Y más adelante. En el canal. Vamos a traer esos resúmenes. O análisis. Directamente para ustedes. Versículo. Eso es lo que se viene. Eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Como les digo. No creo que nos traemos un receso. Y si lo hacemos no va a ser muy largo. Va a ser una semana. Máximo dos. Porque hay mucho, mucho por hacer. Y la idea es que el canal siga creciendo. En sus diversas redes. Entonces. Espero que les guste. Espero que nos sigan. Espero que compartan con nosotros estos momentos. Y bueno chicos. Yo soy Dani Pozada. Recuerden darle like. Suscribirse en el canal. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana. Los quiero. Y gracias. Miles de gracias. Por estar con nosotros. Bye bye. Chao chao. 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 Chao chao chao.